América Latina se perfila como una de las zonas geográficas con mayor potencial de minería de cobre para la transición energética mundial. Buscando entonces emerger en estas posibilidades de explotación, a Urrao ha llegado una compañía, la cual ha venido adelantando actividades de prospección y exploración. Nosotros somos una compañía exploradora de cobre y lo que estamos buscando es, ya pasamos a una fase que es de exploración. La exploración lo que involucra ya esos métodos de subsuelo es perforar en el suelo a través de máquinas de perforación portátiles que se arman, se ensamblan allá. Es un proceso que no requiere vías, que se hace sobre plataformas y que requiere por supuesto los permisos ambientales para poder adelantar esas actividades. La zona de nosotros en total no incluye un área superior a 4 hectáreas, estamos siempre en la misma zona. Nuestras actividades se desarrollan, las plataformas son de aproximadamente máximo de 7 metros por 7 metros. Entonces es una actividad muy concentrada y muy cercana. Esa fase la iniciamos hace un par de meses, es una fase que varía mucho, por lo menos actualmente paramos para poder hacer un análisis en laboratorio de los resultados y eso va a ser parar, mirar en la zona. Puede ser un proceso que puede durar un par de años, de pronto más dependiendo de cómo se vayan dando las circunstancias. Minera Cobre viene realizando los ejercicios propios de identificación e investigación, respaldados por los debidos permisos ambientales, de dar resultados satisfactorios y encontrar los depósitos para lograr la extracción del mineral, se convertiría Urrao en uno de los municipios de Colombia con potencial para esta actividad, que podría dejar dividendos económicos y como sucede en la actualidad, impacto social. Y también para nosotros es gratificante poder ayudar a las comunidades desde el día uno, poder ayudar no solamente socialmente en proyectos productivos, sino también, como lo mencioné, en temas de salud y de protección y evacuación de personas que han estado en las condiciones muy difíciles. Son zonas remotas, nosotros solo accedemos por helicóptero, entonces hemos podido utilizar esa ventaja para beneficio de las comunidades. El cobre es uno de los minerales con mayor demanda. Recordemos que se pueden fabricar alambres, chips, motores y circuitos que sirven para varias industrias, especialmente tecnología, construcción y el sector automotriz, entre otros.